Hola Marla, ¿cómo estás? Hola Marla, ¿cómo estás? O cuando escuchen algo que estemos platicando que les interese, que se profundice también con mucho gusto. Hola Ice Girl Hola Néstor, ya llegó Néstor. Vamos a esperar nada más a que se una. Hola Diego, qué gusto que se hayas podido unirte. Estoy intentando agregar a Néstor. Te debe de aparecer algo como de que quieres integrarte a la conversación. Déjame ver si yo lo encuentro. Ah mira, aquí está. ¿Se llegó Néstor? Hola Carmen, hola Ed. Me dice que no Néstor, me marcó un error. Me dice que no puedes unirte. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Estamos aquí tratando de arreglar los problemas técnicos. Creo que ahora, ¿no? Sí, perdóname Robert. Creo que te va a aparecer la invitación para que por favor rechace. Y a ver Néstor, ahí vas, ahí vas. Déjame poner entonces, porque lo quería hacer por la computadora, pero no pude en la computadora. Ah, sí, sabes que se me hace que por ahí hay como un error que marca. No sé por qué en la laptop no se puede. Pero voy a ver, a ver. Estoy acá en el celular. Ok. Vamos a ver. Tú me dices, ¿qué hago? No, pues queremos verte Néstor. Pues sí, pero ¿y cómo le hago? Bueno, a mí me parece que estás cargando. Ah, ok. O sea, a mí me parece como que estás pensando para que aparezca la imagen. Ok. Ah, yo creo que ya, ¿no? Ya. Pero sí para el otro lado. Estamos viendo YouTube, Repri, creo. ¿Y cómo le hago? Ah, espera. Voltea. Ah, o sea que no los voy a ver a ustedes. Nada más a mí. A mí sí me debes de ver. Sí te estoy viendo. Lo que único que no puedo hacer es como poner la cámara para yo verme y verte. ¿Sabes, Susi? Ah, no. Es lo único que no puedo hacer. Déjame ver. Deja de conseguir. Ay, Susi. Una disculpa a todos, pero ya saben que con esto de la tecnología. Luego de pronto nos hacemos bolas. Ahí voy. Ya entró Néstor. Ahí voy. Hola, Fabián. Qué gusto. Gracias, Robert. A ver. ¿Estoy, no? Pero seguimos viendo para allá. Estoy viendo a ver si lo logro. Ojalá que sí. No, pero está como congelado, ¿no? Sí, pero yo sigo viendo, o sea, sí está pensando. A mí me parece que está pensando. Ok. Hola, tequila, tequila, ¿no? No sé quién nos entró. Muchas gracias por estar teniendo. Ay, no puede ser. Nosotros esperen, Néstor, ahí vamos. Tenemos paciencia. Pues me voy a quitar y vuelvo. Porque la cámara... Ajá, dime, dime, dime. Me voy a quitar y vuelvo. Porque la cámara se quedó congelada. Sí, no te preocupes, te esperamos. A ver, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Se me hace que si quieres, desconectate. ¿Cómo? Si quieres, ¿sabes qué? Desconectate y cuando te vayas a conectar, que tengas ya la cámara volteada. Aquí va. Hola, Salma. ¿Qué gusto que te estás uniendo? Berlín, ¿sabes? Ana María. Ya se fue, pero ahorita le decimos que le diga a su niño. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita ya me aparece, pero hace ratito, cuando ya estamos conectados, creo que no te da la opción, porque a mí no me parecía lo de voltear la cámara. A ver, ya regresó, ¿eh? Rápido, Néstor, mira. Hola, Etel. Un momento que ya te estás uniendo. No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es mi hija que está mal. Bueno, vamos a ver. Tú me dices... Néstor. Ok, dígame. Ey, hola, Néstor, ya te vemos. No los veo, la verdad no te veo. Ay, no, ¿cómo es eso, Néstor? Creo que mi cámara está malita de dañar lo que es el self-tape. Ay, qué mala onda. Oye, me dicen por aquí que le digas a Diego. Que me dicen aquí, ponen en los comentarios que le digas a Diego que te ayude. Bueno, vamos a ver. Déjame ponerme esto para escuchar mejor. Sí, sí, sí. Aquí te esperamos. No te preocupes, ya se están uniendo tus fans. Fans de Néstor. Fans de Diego. Bueno, ahí tú me dices si no me corto la cabeza porque no me estoy viendo. No, de hecho sale súper bien. Ahí, ahí, te ves muy bien. O sea, tres apajitos de cuello. Ok. Saludos a todos. Hola. Y disculpe. Hola, Néstor. No te preocupes. Con esto ya sabemos que siempre hay problemas técnicos. Aquí va. Pues aquí estamos. Perfecto. Pues si tú ya estás listo, entonces, para comenzar, para darte la bienvenida, muchísimas gracias, Néstor. Y, pues, te presento como se debe, para la gente que no te conoce, pues, o que puede conocer más. Bueno, Néstor es un actor puertorriqueño que ha participado en proyectos tanto de teatro como cine y tele. Y de los más importantes, pues, bueno, está la Cisca de Mauricio, la Fiscal de Hierro, Amar a Muerte. Y en largometraje, Luis Cisca, Néstor, Néstor, Néstor. Y próximo a estrenarse, pues, está el largometraje Panamá con Tomé Gibson y El peligro en tu mirada. Así es. Muchas gracias, primero que nada, a ustedes por invitarme a estar acá con ustedes una vez más, ya que el año pasado también estuvimos un ratito conversando, ¿no? Fue muy divertido. Bueno, este, pues, sí, sí, este, mira, este año ha sido un año bastante raro y difícil para todos, ¿no? Pero dentro de todo, pues, mira, yo tengo que darle gracias a Dios. Estoy muy agradecido y porque a pesar de, ¿no? De los primeros meses de pandemia que fueron así muy llenos de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, sobre todo nuestra industria, que es una industria que trabajamos con público, ¿no? Y también, bueno, los costos de producción que han subido muchísimo debido a todo esto de las pruebas, de mantener este, empezar todo el mundo con mascarillas y demás, pues, sí se le ha dificultado a los productores poder continuar. Ya gracias a Dios se está empezando a ver movimiento, ¿no? Que eso es muy positivo. Pero, pues, a mí, mira, al final del año, pues, me vino a bendecir Dios porque tuve la oportunidad de hacer varias cosas diferentes, ponerle la voz a un video de los 100 años, de los 100 años, no, perdón, de los 50 años de Ferex para Puerto Rico. Luego tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro de estas virtuales, ¿no? Para una plataforma, allá en Puerto Rico también, que fue otra experiencia diferente, que, bueno, pues, para mí no es teatro porque sin público no es teatro. Y, aparte, pues, estás grabando y corta y vamos a volver a empezar o vamos a retomar acá. Es como estar grabando, pues, una serie o grabando una película, ¿no? No es teatro como tal. Pero, bueno, es lo que teníamos en ese momento y agradecido de que lo pudimos hacer junto a un equipo de producción, un equipo de actores y un gran director, que es mi hermano, Jorge Rodolfo. Pero sí, este, agradecido por ese lado, ¿no? Y ya al final del año, pues, mira, cayó este casting para esta película llamada Panamá, dirigida por Mike Neveldain, que es un gran director, que ha dirigido Crank, Crank 1, Crank 2, Gamer, dirigió The Vatican Tape. Es un gran director, un director que, fíjate, yo admiraba mucho y, pues, mira qué bueno que me tocó trabajar con él junto a Mel Gibson y Cole Hauser y también un gran equipo también de producción puertorriqueño y también grandes actores puertorriqueños. Y, de hecho, también un colombiano amigo mío, Mauricio Henao, que fue con quien más compartí escenas. Entonces, mira, es una bendición terminar el año, un año como ese, terminarlo con una producción de este nivel, ¿no? Y para mi sorpresa, pues, empezando el año me hablan de la producción del Peligro de tu Mirada para formar parte de la película acá en México. O sea, que esta película me trajo a México nuevamente a trabajar. Por eso estoy tan agradecido con Anasele Urquidis, que es la productora, una de las productoras, productora de Carolina Bilbao y dirigida por Raúl Caballero. Entonces, muy agradecido con ellos que me dieran la oportunidad de poder regresar a México, regresar con un gran proyecto y junto a un gran equipo de producción, un gran equipo de trabajo. Así que, mira, dentro de todo estoy muy, muy agradecido. Y aquí estamos en México, viendo a ver qué nueva puerta se abre. Ay, qué padre, Néstor. No, pues, muy feliz de que hayas regresado a México, de que ya, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que hubieron, pues, ya pasó. Y el año pasado, pues, sí, creo que las producciones en general estuvieron retomando bastante bien. Y aunque fuera así para cierre de año, pero, pues, creo que eso nos dio mucho impulso a todos porque, digo, yo tuve igual, no un proyecto tan grande, pero sí tuve unos proyectos con los que también cerré el año muy, muy padre. Entonces, creo que, sí, nos motiva mucho. Y, pues, ahorita yo quisiera preguntarte, bueno, una de las preguntas que me habían dicho que sí hicieras, sobre todo, era de tus inicios. Sobre cómo fue que iniciaste, si sabías desde niño que ya querías ser actor o eso lo decidiste más grande. Pues, mira, no, no, fíjate, yo cuando más chamaco, digo, te estoy hablando de mi niñez, más me concentré en los deportes. Me gustaba mucho jugar baloncesto, mi pasión era jugar basquetbol. Ya luego, luego empecé a practicar diferentes deportes, como el BMX, que también me gustaba muchísimo. Y ya luego me quedé con el surfing. Ahí estuve surfeando varios años. Hasta que conocí la actuación. La actuación, sí, siempre hubo una inquietud, ¿no? Pero como mi familia, nadie, pues, es del medio ni nada, pues, sí, es como que te ven, ah, sí, qué chido, te gusta eso, pero es algo que lo ven como, nada como para que tú lo pongas en práctica, ¿no? Entonces, ya cuando me graduó, el año mío de graduación, perdón, el año de graduación de high school allá en Puerto Rico, un gran amigo llamado Wilmer Cordero me invita a tomar clases a una academia, que fue una academia muy prestigiosa de actuación en Puerto Rico, la Academia de Actuación de Luz María Rondón y Germán Bonil, dos grandes actores puertorriqueños. Y esta academia, pues, mira, esta academia desarrolló a grandes actores profesionales puertorriqueños que tanto en Puerto Rico como a nivel internacional y Estados Unidos se están desarrollando y siguen ahí en la carrera. Así que fui bendecido en caer en esta academia porque, pues, ahí fue que conocí la actuación. De hecho, yo llegué sin ninguna expectativa. Yo llegué, pues, vamos a ir a tomar las clases de actuación y a ver qué onda. Tenía la edad en la cual lo que me gustaba era la fiesta y el conocer gente nueva. Siempre me ha gustado conocer gente nueva. Eso es mi... Llego a un lugar donde no conozco a nadie y eso para mí es bien interesante. Entonces dije, güey, pues, seguramente voy a hacer nuevas amistades. Y, pues, ahí fue que conocí la actuación y la verdad es que me enamoré y dije, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer. Porque realmente cuando empecé la universidad no tenía ni idea para dónde iba a correr. Primero pensaba en administración de empresa, porque mis papás tenían negocio y dije, bueno, pues, por ahí más o menos le vamos dando. Pero la verdad fue que la actuación fue lo que me cautivó, me enamoró. Y, pues, mira, agradecido de haber llegado a ese taller. Y tus inicios fueron en el teatro, ¿no? Mis inicios fueron en el teatro, correcto. Estando... porque estuve... era una academia de educación continua. O sea, todos los semestres estudiábamos un estilo de actuación diferente. Vanguardia, ya se fue la Vanguardia, clásico, contemporáneo. Y, pues, dentro de la misma academia abrieron una compañía que se llamaba La Precoz, me acuerdo. Y nos hicieron audiciones para su primera producción. Y ahí, pues, me dieron mi primer personaje para teatro. Entonces, de ahí ya empezamos, pues, a audicionar. Y ya una vez en Puerto Rico la audición no se da tanto en el teatro. Entonces, más bien que te van conociendo los directores y los productores. Y te van llamando. Entonces, pues, mira, tuve la oportunidad de trabajar en varias obras de teatro haciendo personajes, ¿no? Pequeños. Digo, no pequeños, ¿verdad? Porque dicen que no hay personajes pequeños. Pero, pues, personajes con poca participación. Vamos a ponerlo así. Y entonces, pues, ahí me fueron viendo y me fueron ya ofreciendo personajes con más envergadura. Y, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer maravillosas producciones. Tiempo Muerto, clásicos de Puerto Rico. Tiempo Muerto de Manuel Méndez Ballester. Este, La Llama Arada. ¿Qué, qué, cuál más? Este, híjole, hice muchísimos. Entre ellos también hice una adaptación de Macbeth, en la cual pude interpretar a Macbeth. Que fue producida por Adriana Pantoja, una gran productora y dramatúrica puertorriqueña también. Junto a mi hermano, que mi hermano es el director del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Hoy por hoy, en aquel momento no, pero hoy por hoy es el director del Departamento de Drama de Puerto Rico. Es un gran director. Este, que yo me amo trabajar con él. Por, por, porque, pues, sabe lo que quiere, sabe explicártelo. Este, creo que es un director que te saca como actor muchísimo. Entonces, tuve oportunidad de trabajar con él textos buenísimos. American Buffalo, Buffalo Americano, este, tape. Dos para el camino, Tres manzanas en un árbol de cemento. La verdad que me dio la oportunidad y me puse en mis manos personajes muy interesantes. Y también tuve la oportunidad de trabajar con otros dramaturgos allá. Sí hice mucho, mucho, mucho teatro. Ya luego empecé también, pues, a abrirme puertas en la televisión. Con Vicente Castro y Jorge Luis Ramos, que fueron dos personas que, 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 que son en mi carrera escalones muy, muy importantes que aprecio. Y, y agradezco mucho las oportunidades que me dieron en sus producciones, que fueron los productores que estuvieron haciendo muchas televisión, muchos películas para televisión. También trabajé con otros productores, este, este, haciendo Fuego en el Alma, películas buenísimas, con Gabriel Colbert, directores de allá muy, muy, muy respetados. Así que, mira, ay, mi primera película que fue Héroes de Otra Patria, que fue que me dio la, la, la oportunidad de ir a Miami a presentar un premio por mi trabajo. Este, la verdad que sí he tenido, he tenido la suerte de, de formar parte de proyectos increíbles y de tener una formación muy sólida, la verdad. Y, entonces, ¿cómo fue tu inicio en el cine? ¿Fue en Puerto Rico también o ya fue en México? Correcto, fue en Puerto Rico con Héroes de Otra Patria, cuando tenía apenas 25 años. Este, fue el primer personaje que interpreté, una película puertorriqueña basada en la Guerra de Vietnam. Y, y me tocó ser un personaje que fue verídico, que existió, que, como mencioné antes, por mi trabajo, tuve, me dieron, me dieron, me dieron, en convicción al Festival Internacional de Cine de la ciudad de Miami, eh, a presentar un premio, porque ellos decían que sí estaba, mi trabajo era para premio, pero no tenían esa categoría en ese momento, porque creo que tenía apenas dos años el, el festival. Pero sí decidieron invitarme a presentar el premio, y, y pues, mira, eso fue maravilloso. Y, de ahí, pues, sí estuve interpretando, como te digo, Fuego en el Alma, este, híjole, son, son, son varias, que, que pude interpretar en Puerto Rico para el cine. Oye, ¿y cómo fue tu llegada a México? Mi llegada a México, mira, mi llegada a México sucede por... ¿Qué te digo? No por casualidad, porque sí fue algo que siempre había tenido en mente, pero mi primer paso fue a Miami. Yo me fui primero a Miami, estuve unos meses en Miami. Estando en Miami, hago el casting para la película del Che, la película que se llama Guerrilla, que se filmó en España. Entonces, estando allá, me surge este casting, quedo con el personaje y ya me vuelan a España. Estuve mes y medio filmando allá junto a Benicio del Toro, Carlos Bardem, quien más te jore, Perugoría, Oscar Genara. Junto a un elenco muy bravo, ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir con estos grandes actores que yo entendí que no tenían técnicas mágicas, simplemente eran actores dedicados, actores condisciplinados, muy disciplinados, actores que se habían educado muy bien y que sobre todo estaban en el lugar indicado a la hora indicada. Entonces, yo entendía que si quería lograr una cierta forma de internacionalizar mi carrera, tenía que estar en un lugar como Los Ángeles, Nueva York o México, que entendía yo en ese momento que eran los lugares donde podía estar. Y a mí siempre me ha gustado trabajar en mi lengua, en español, a pesar de que sí hablo inglés y todo, pero pues dije, no, déjame intentar México. También tengo acá un gran amigo que vivía ya acá hace muchos años, Luis Roberto Guzmán, ¿no? Entonces me sentía por ese lado que podía llegar a un lugar donde iba a tener a alguien, a una familia, ¿no? No llegar a una ciudad solo, que es mucho más duro. Y pues mira, llegué acá, estuve tres semanas, vine tres semanas a ver cómo me trataba la ciudad, cómo me trataba la gente. Y la verdad que a las dos semanas le dije a mi compadre, Luis Roberto, le dije, no, güey, aquí soy. Me siento como en mi casa. La gente es muy linda, la gente es muy hospitalaria, la ciudad me gusta, la energía de la ciudad me gusta. Y hasta el sol de hoy me encanta esta ciudad, me encanta la gente. Yo me siento muy, muy, muy agradecido y muy complacido de estar aquí. Y pues mira, poco a poco, así fui. Empecé tomando clases acá con René Pereira. Empecé a tomar unos cursos de actuación, unos talleres, para más bien estudiar cómo era la energía del mexicano en escena. Nosotros somos mucho más rápidos. Somos muchos más enérgicos, nos movemos más, movemos más las manos, hablamos mucho más rápido. Entonces, esos talleres con René Pereira me ayudó a entender que había que bajarle a la energía, había que bajarle al tiempo, tanto a la forma de hablar. Entonces, también, por otro lado, empecé a tomar clases de acento. Tuve la oportunidad en el CEA. Me aceptaron, me dieron una beca por seis meses para simplemente acento. Y ahí estuve con Diana Luna seis meses. Después, por mi parte, también contraté al señor Ortos. Y con él trabajé también, continué trabajando el acento para perfeccionarlo, ¿no? Porque es algo que te lo exigen y es muy entendible, ¿no? Llegas a un país donde vas a interpretar mexicano, tienes que hablar bien el acento. Entonces, eso fue de las cosas que más me costó al principio. De hecho, a los primeros casting me dijeron, sí, me está chido tu actuación, pero el acento, güey, está muy... No puede ser. Entonces, pues mira, poco a poco ahí fuimos dándole, tocando puertas, presentando material con los directores de casting, pidiéndole, oye, dame la oportunidad. Solo te pido la oportunidad de que me den un casting. Ya sabes, todo lo que hay que hacer para poder lograr que te tomen en cuenta. Y pues, mira, también tuve la oportunidad de conocer a los productores de Pantera, que era donde estaba trabajando Luis Roberto en ese momento. Y ellos, pues, me dieron la oportunidad de interpretar un personaje al final de la tercera temporada del Pantera. De hecho, filmamos en Acapulco. Fue una bendición porque mi primer trabajo en México fue en Acapulco. Así que me dio la oportunidad de conocer Acapulco, estar en la playa, sentirme un poco como en casa, ¿no? Y siempre agradecido con Rodolfo de Anda y con Alexis por esa oportunidad. También ellos me dieron, pues, el permiso de trabajo, mi primer permiso de trabajo, que era muy importante para poder castear, ¿no? Y poder trabajar. Entonces, pues nada, y de ahí siguieron surgiendo. Surgió después la película Hidalgo, la historia jamás contada, dirigida por Antonio Serrano, en la cual participó, estuvo como protagonista Damián Bichir, Ana de la Reguera, también estuvo Miguel Rodarte, Ilse Salas, un elenco buenísimo. Gaona, ¿qué te digo? Antonio Gaona. Estuve al lado de gente muy brava también, como digo yo, acá en México. Entonces, eso también fue una bendición. Y la dirección de Antonio Serrano, una producción de Astillero Films, Luis Urquiza, que también muy agradecido que me diera la oportunidad. Ya luego, cuando terminé eso, a los cuatro o cinco meses, porque empezamos en octubre, terminamos en enero, finales. Ya había audicionado yo en enero, había audicionado para La Zaparicio. Y ahí, pues, viene mi primer personaje de reparto en una teleserie, que es La Zaparicio, que también, pues, Anacele Urquidis, gracias, que ella fue la que me jaló para ese proyecto. Siempre agradecido con ella. Yo digo que Anacele Urquidis es para mí un ángel en mi camino, un angelito que Dios me puso en el camino. Y hoy por hoy somos buenos amigos, grandes amigos. Y, pues, siempre agradecido con ella, porque después seguiremos hablando más adelante. He estado en varios proyectos que ella ha sido productora o ha tenido que ver en cuanto a casting y eso. Y esa fue con Argos, con Argos Televisión, La Zaparicio. Sí, fue de tus proyectos más largos, ¿no? Pues fue el primero, como te digo, el primero en el cual tuve, interpreté un personaje de reparto en el cual tuve de principio a fin, un personaje importantísimo, con una historia maravillosa, dentro de una historia principal maravillosa, junto a un elenco maravilloso. Entonces, y aparte, pues, sí, la serie fue un exitazo en ese momento, la verdad. Mi primer proyecto, como te digo, para televisión, con un personaje así de reparto, pues fue un madrazo y fue para mí una sorpresa increíble. Primero, porque nunca la había vivido, en cuanto a ese tipo de respuesta del público. En Puerto Rico, sí, la gente te reconoce, hiciste salud, hiciste... No, claro, como... Pero acá en México creo que la gente es más apasionada en cuanto a eso. Entonces, en la calle se notaba, ¿no? La gente, la respuesta de la gente... De hecho, yo viajé a mi hijo en un momento dado, y a mi mamá, y estábamos por la zona rosa. Y en ese momento en la historia, en vivo, me estaban tratando de quitar a mi hijo, al hijo del personaje. No, bueno. La gente me paraba y me decía, ese es el chico, no te lo dejes quitar. Y yo le digo, hombre, si no eres. Yo decía, güey, no, espérame, este es mi hijo de verdad. Aguante. Pero al mismo tiempo, digo, fue así como muy sorprendente. A veces hasta asusto te daba, pero muy lindo el saber, ¿no? Ese cariño del público, y saber que la gente estaba muy metida en la historia, ¿no? Y metida en la historia de la novela como tal, la teleserie, y la historia de mi personaje. Entonces, pues mira, fue una experiencia bien, 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 bien bonita, la verdad. Ay, qué padre, Néstor. Oye, pues aquí tenemos a muchísimas personas que se conectaron y que, bueno, pues muchísimos que están mandando besos, felicitaciones. ¿Qué cuántos años tiene Diego? Catorce. ¿Qué vas a ir a Colombia? ¿A Colombia? Ajá. Yo estoy loco porque me invitan a un proyecto en Colombia también. Conozco Bogotá y conozco Cartagena, pero solo de vacaciones. Pero no me ha tocado todavía trabajar y estoy loco por trabajar allá. Respeto mucho a los actores colombianos. Tengo grandes amigos y actores colombianos. No por ser amigos, digo que son grandes actores. Son grandes actores de verdad. Este, Iván López, este, Manolo Cardona, eh, eh, David, eh, ay, Dios mío, David. Eh, te digo, sí, sí estoy loco porque me inviten. Claro, sí, Cristian Tapan, Andrés Parra. Cristian Tapan, ay, mi querido Cristian Tapan, si sabe que se me olvidó, me mata. No, ese es mi carnalito. Sí, me tocó trabajar con él acá en la Fiscal de Hierro. Hicimos ahí un trabajo muy bonito él y yo y luego creamos una muy buena amistad. ¿Cómo se me pudo olvidar? No, no, gracias. Además, cuando uno está en vivo platicando, pues se te llena la cabeza de muchísimas cosas. Oye, y platícanos entonces ahorita de tu proyecto en el próximo que, bueno, va a ser Panamá y el peligro en tu mirada. ¿Cuándo se estrenan estos dos? ¿Cómo fue el proceso de casting de cada uno? Cuéntanos todo. Pues, mira, este, pues el proceso de casting, como te dije, en Panamá fue a través de Bonnie Woe, que es una castinera allá en Puerto Rico. Te digo, se dio así. Yo he sido bastante cuidadoso en cuanto a las producciones estas americanas que llegan a a Puerto Rico, porque a veces no vienen con los mejores personajes para los actores puertorriqueños. Creo que eso está cambiando, cosa que me alegra muchísimo. Porque ya luego, luego, pues compañeros actores me dijeron, no, Néstor, ya sí están viniendo con personajes para actores puertorriqueños con mucho más peso y demás. Entonces, que si ella me invitó, yo le digo, oye, pues este personaje, ¿qué? Me dijo, no, es un gran personaje, es un buen personaje. Entonces, ya leí la audición, vi que era un buen personaje, el primero que audicioné. Y luego me habla ella y me dice, mira, el director le gustó mucho tu audición, por lo que quiere que verte en otro personaje. Y yo dice así, da, ay, no, man. Porque yo ya había visto, ya había leído este personaje en la audición, este, y me pareció un personaje interesante. Me habían enviado varias escenas. Me pareció un personaje muy, muy interesante. El primero que yo audicioné, me pareció muy padre para interpretar y dije, ay, güey, pues este personaje está chido. Entonces, cuando ya me dicen, no, a ver, te quieren ver en otro, no sabía yo si era mejor personaje o menos personaje y yo decía, ay, güey, no. Si ya yo hice este y este le gustó, ¿por qué? Pero bueno, vamos a hacerlo y nada, lo hice. Y resulta que el personaje actual, con el que me quedé al final, que se llama Marcos Justine, pues es el antagónico latino de la película, porque hay dos antagónicos. Hay uno gringo y el personaje que yo interpreté de Marcos Justine, que es panameño. Entonces, pues mira, resultó ser un excelente personaje, un personaje con mucho peso en la historia. Y pues sí dije, wow, bendecido, ¿no? Y gracias a Dios me fue muy bien. Ellos estaban muy contentos. El director estaba sumamente contento. Platicamos mucho. También gracias a la esposa de Mark Nell Dane, porque me dice que la esposa tuvo mucho que ver en cuanto a la decisión. Lo ayudó mucho con la decisión en cuanto a los actores, porque ella es actriz también. Pero sí fue muy bonito, porque también tuve la oportunidad de conocer en ese rodaje al productor de Irishman, que trabajamos juntos varias escenas, y luego nos hicimos más o menos amigos, ¿no? Ahí, compañeros de trabajo. Y pudimos cenar, y estuvimos cenando, y la verdad que se abrieron las puertas muy bonitas. ¿Cómo se llama? Cole Hauser es un gran compañero, un gran ser humano. También pudimos compartir fuera del set y entablar una amistad, que por ahí mantenemos vía WhatsApp. Entonces, pues mira, por otro lado, pues estaba al mismo tiempo audicionando, porque audicioné dos veces para El Perido en tu mirada. Primero audicioné como en noviembre, y se atrasó creo que un poquito el proyecto, porque creo que iba para febrero o enero. Con todo este tema del COVID, pues eso sucede, va a suceder y sigue sucediendo con todas las producciones. Quieren empezar una fecha, pero a veces no lo permite, ¿no?, la situación. Entonces atrasó un poco el proyecto, y ya en enero me dijeron, güey, queremos que castes para este otro personaje, y para la misma producción. Y ya pues vamos, y audicionamos, y ya como las tres semanas ya me dijeron, güey, si te quedaste, jálate para México que nos va. Que comenzamos en marzo, principios de marzo, y tenía que estar acá 15 días antes, por el tema este del COVID. Ah, claro. Pero en cuanto a, en cuanto a cuándo se vayan a estrenar, pues imagínate, no tengo idea, recientemente acabamos de filmarlas, o sea, el proceso de edición, el proceso de musicalización, de colores y todo, en una película, pues toma mucho tiempo, ¿no? No sé si para finales de año, o principios del próximo año. Ok. ¿Van a ser para cine, o para alguna plataforma? Entiendo que Panamá sí va para cine, por eso es que debe ser a finales de año, ver cómo se está moviendo todo este desmadre del COVID, ¿no? y de la capacidad de los cines y todo ese rollo, y cuánto se quieren arriesgar los productores, ¿no? Los distribuidores. La de Peligón en tu mirada va para cine latino, tengo entendido, y quizás para varias plataformas, pero también no sé para qué fechas. Ah, ok, ok. ¿Y la historia de Panamá exactamente de qué trata? ¿La historia de Panamá? Ajá, de la argumentación. Es la invasión de Estados Unidos en Panamá en 1989. Ok. Pues ahí sí hubo, ahí sí hubo muchos, muchas cosas extrañas de parte de Estados Unidos, con su invasión, y pues de cómo el FBI se estaba manejando con este señor, que era el presidente, que era el dictador, ellos de cierta forma tenían mucho que ver con él, a pesar de que estaban totalmente en contra. Pero pues ya sabe los intereses de los gobiernos, quien los entiende. Entonces, pues de eso va más bien. Es como la invasión afectó en Panamá, y cómo se van viendo los negocios que tenía tanto Estados Unidos con Panamá. ¿Y esto se grabó en Puerto Rico? Se filmó en Puerto Rico, correcto. Ah, perfecto. Oye, no, pues qué emociona, la verdad, que ya pronto te vamos a ver en pantalla otra vez. Sí, la que estoy esperando, la que estoy esperando es Animales Humanos, que esa sí ya la hicimos hace un rato, y entendíamos que, digo, se estrenó, se hizo una presentación más bien en el Festival Mórbido, que se celebró en diciembre, acá en la Ciudad de México. Sí hubo una presentación o dos presentaciones de la película, yo no estaba en Puerto Rico, en México, pero sí tengo mi compañera Aroa Jimeno, que es una de las actrices, sí pudo verla, y me dijo que le encantó, que está increíble. Y hablando con los productores, y con el director, pues ahorita, pues la tienen aguantada por lo mismo, porque dicen, wey, tirarla ahora al cine sería ahorcarla, porque la gente no está yendo, de momento cierran la capacidad de entrada, de momento la suben, hay una incertidumbre, nuevamente digo, de cómo se maneja en los cines, entonces prefieren aguantarla, a ver qué pasa más adelante, ¿no? Que esa también es una película que tengo, llevo en el corazón, porque es una película, la primera película que protagonizo acá en México, y la verdad que sé que es una película que puede gustar mucho, y un tema que nunca había trabajado, que es el suspenso de terror, entonces es algo muy padre. Sí, tuve la oportunidad de ver el trailer, y sí se veía muy buena, y sí, también me quedé con la duda como de, ¿y ahora qué pasó? Porque ya habían hecho fecha de estreno, o por lo menos que ya se acercaba la fecha de estreno, o algo así, y pues sí. Sí, el plan, el plan principal, al principio era en octubre, ¿no? Que era como la fecha, idónea por, pues por la temática, ¿no? Del terror y todo ese rollo, pero, pues no, no iba a funcionar. Entonces, ahorita, pues todavía quieren aguantarla más, y los entiendo perfectamente, y yo digo, aguántenla hasta que, pues sí, porque uno hace un trabajo para que el público lo vea, ¿no? Es para que se ponga y ya pase desapercibido, ¿no? Entonces, yo prefiero mejor que lo aguanten, hasta que llegue el momento que debe ser, ¿no? Para que el público la pueda disfrutar. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo con esto, ojalá que ya se pueda pronto para ti verte, y bueno, pues de estas que no, no pase mucho tiempo, ¿no? Correcto. Oye, Néstor, y se te puede hacer una pregunta más o menos personal, de las que ya me han pedido que te haga. A ver. Sí, eso me la pidieron por mi, por mi Instagram, y que te preguntara que si tienes novia, si sales con alguien, ¿cómo va tu vida amorosa? No, no, en este momento no, en este momento estoy solo, este, no, 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 por el momento no. Ok, bueno, entonces voy a nada para que sepan tus fans, porque aquí también muchos están escribiendo, te digo, con muchos corazoncitos, felicitaciones, y mucho apoyo, que padre, un beso a todos, y gracias por estar aquí, este, y escuchar lo que tengo que decir. No, claro, eh, oye, bueno, y volviendo entonces a lo de tu carrera, este, bueno, y un poquito a lo mejor de, de tu vida personal, ¿cómo tuve la, la, si me escuchas? Creo que no me escuchas. Perdón, ya, ¿sí? Me espero, me espero, tú dime. ¿Me oyes? Espérame tantito, venga. Sí, 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 te espero, no te preocupes. Es que se está quedando sin pílales. Ah, no te preocupes, oye, y sabes qué, suena que en tu pantalla, en la parte de abajo, aparecen dos flechitas, y no sé quién se me fue. No, todavía sigue aquí. ¿No habrá alcanzado a conectar? Creo que no. Bueno, si quieren que le hagamos preguntas, si quieren que, le, le digamos algo, aquí yo estoy anotando, para también pasar los mensajes, si algo yo no se lo alcanzo a decir en vivo, ya se lo, se lo digo en privado. Hola, Isco. Pues, aquí está bastante relajado, sí estamos poniendo, hoy se acaba de ir, ¿no es esto? Yo creo que se desconectó, por la batería, ahorita regresa, y, pues, fíjate que en México está, pues, relativamente, hay mucha gente que sí nos cuidamos, y hay muchos otros que no les importa, entonces, creo que está muy balanceado, lo bueno es que ya se está retomando el trabajo, en, sobre todo en nuestro tema, lo que es producción, lo que es cine, ya estamos volviendo a trabajar, todo con sus debidas medidas, producciones grandes, la verdad es que casi no está habiendo, o, a comparación de cómo trabajamos antes, pues, no, sí está habiendo mucha diferencia, por ejemplo, las producciones que antes tenían, 50 personas trabajando, por decirte un número, bueno, pues, ahorita ya tienen 20, entonces, bueno, pues, estamos aprendiendo a trabajar de este modo, haciendo pruebas COVID, antes de trabajar, si no has visto a la gente, pues, con muchas medidas. Déjenme que ya regresó Néstor, y, espero que ya pueda unirse, no, ahí viene Néstor, GP Bastián, es que se le acabó la batería al celular, pero ya ahí viene, de hecho ya está conectado, nada más que, no logro aceptarlo, ahí voy a Néstor, aquí estoy, ya vi tu solicitud, pero, no me aparece, se supone que ya te acepté Néstor, ahí voy, ahí voy, no desesperen, creo que ya se fue otra vez, no, ahí viene, GP Bastián, ahí viene, ahí viene, lo que pasa es que sí, fue por el cargador, se fue corriendo, a ver, aquí me aparece, ya debe de aparecer, ahí está, mira, ya ahí viene, se oye, se oye, como que ya se estaba conectando, ay, disculpen esto, pero bueno, ya saben cómo es esto, los problemas técnicos, sé cómo tenemos que estar trabajando ahorita, pero lo vamos a resolver, ahí vamos, ya, mira, ahí viene, ahora, te oímos, te oímos, Néstor, todavía no te vemos, ay, esta madre, no te preocupes, no te preocupes, yo te esperamos, hola a la gente de TikTok también, se nos volvió a ir Néstor, se me hace que no está podiendo conectar bien el, el celular, como que sí, de verdad no tenía batería, a ver, voy leyendo los comentarios, sí, y pronto esperemos que ya podamos seguir, aunque sea con cuidado, y ya con todas las vacunas, pues digo, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pues vamos a sentir más seguros. Aquí estoy leyendo, les digo que de verdad, si quieren que le haga alguna pregunta, si quieren saber algo, de su trabajo, de su vida, así le digo, de su gaffer pelos, yo con gusto se lo digo, Monsalvo Jota, te voy a anotar, para que no se me olvide, Monsalvo Jota, que bueno, Ethel, eso es el apoyo hacia, hacia este, un actor, eso es una buena fan, perfecto, gaffer pelos, yo ahorita le paso tus saludos, oigan, y entonces, ¿de dónde nos están viendo? Qué padre, a ver, ya me dijeron que de España, hace rato de Puerto Rico, de Colombia, qué emoción, qué padre, que Néstor tenga tanta gente, que lo quiere, en tantos lugares del mundo, sí, claro, ¿qué le digo, Ethel? Ya le pregunté, ¿no lo escuchaste, GP Bastián? Me dijo que no, que en su vida amorosa, ahorita no hay nadie, Ah, claro que sí, ahorita le digo que ya, ya estás anotada, ay, ¿por qué Néstor? No, a ver, te voy a mandar invitación, porque Néstor ya está aquí, te voy a mandar la invitación, Néstor, y te debe de aparecer, te aparecerá la invitación, Néstor, ya te la mandé, Muy bien, Edson, desde San Luis, claro que sí, Ethel, yo también, yo ahorita le digo, también le paso tu mensaje, pues fíjate, Ice Girl, que ayer hice uno, y no tuve ningún problema, eh, creo que ahorita, este, está haciendo, yo creo que más cosas, del internet, Néstor, sigues ahí, porque lo veo aquí, te mando un mensaje, creo que ahí viene, creo que ahí viene, esperen, como que vi que ya venía, no, me dice que no puede unirse, Néstor, me dice que no te puedes unir, ¿qué error te marca? o lo estás intentando desde la compu, porque se me hace que si haces a la compu, no te deja, me dice que no le permite el internet, me dice que no le permite el internet, pero no, hola Rivera, mucho gusto que te estés uniendo, estamos teniendo aquí un problema técnico con Néstor, espero que ya no tarde, para que podamos seguir con la, con la plática y con la entrevista, a ver, dame un segundo, sí, ya vi el error, él está marcando Néstor, una disculpa con todos, pero parece ser que es como su conexión, miren, ya viene, ahora sí ya lo logramos, ahora sí, y lo logramos, muy bien Néstor, híjole, perdón, no, no te preocupes, oye, te decía que en la parte de abajo de la pantalla, si quieres voltearlo, debe de aparecerte unas flechitas, así como en círculo, lo que sucede es que, como te dije, tengo dañada, se me dañó hace unos días, lo mandé a arreglar y no me arreglaron bien, la pantalla para el self-tape, o self-whatever, ajá, ajá, sí, 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 pero continúe, ya me ven bien, ¿no? Sí, no, yo te veo muy bien, y todos tus fans también, me imagino, me imagino que surgieron varias preguntas en mi ausencia, ¿de qué perdón se cortó? Que me imagino que surgieron varias preguntas en mi ausencia, pues mira, básicamente, que te diga que tienes ahí varias anotadas para, para esperarte en el momento en que quieras reiniciar tu vida amorosa, ¿cómo, cómo, ¿cómo? ¿perdón? A varias anotadas por si quieres salir con alguien, ah, ya me venía. Sí, nada más, que te dijera, y bueno, ahorita ya te están saludando también desde Ecuador, y te siguen apoyando muchísimo. ¿Qué, qué? Y que te apoyen muchísimo. Ah, qué linda, que muchas gracias, la verdad que muy agradecida, la verdad que, cuando uno entra a estos lives, y esta gente de diferentes países que, que aprecian tu trabajo, y te respetan el trabajo que hacemos, la verdad que muy agradecidos, y qué lindo recibir tanto amor, igual para ustedes. Muchísimas gracias, Néstor, oye, pues ya nos queda poco tiempo, pero a ti me gustaría también, eh, hacerte, bueno, como una última pregunta, a lo mejor como para, pues, resumir, eh, que bueno, para ti, pues, ¿qué es la actuación, y cuál sería para ti la clave de tu éxito, en tu, en tu, en tu situación particular? Mira, eh, la actuación, pues, como, es la profesión que elegí, es una profesión, eh, hermosa, una, una de, 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 de momentos muy duros, es una profesión que, como, eh, sino de resistencia, ¿no? Yo creo que, la carrera que he tenido hasta el momento, por la cual estoy muy, yo, se me dijo a, pues, al, al, al dedicarle, ¿no? El tiempo, que se me hace, la, en cuanto a educación, en cuanto a, a, ver trabajo, en cuanto a, poder compartir con compañeros, que, que aprenda uno, ¿no? Seguir educándome, porque no solo, cuando joven terminé de estudiar, ¿no? En la, en la, tanto en la academia, como en la universidad, sino también, el, 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 el estudio continuo, diferentes talleres, diferentes, este, métodos de actuación, y, y yo creo que también es el, 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 el no cansarte, el seguir adelante, y a pesar del rechazo, porque es una carrera en la cual vas a recibir mucho, eh, creer en ti, creer en lo que, en lo que quieres hacer, y seguir adelante, adelante sin que nadie te pare, ser persistente, ¿no? Y, y claro, traer una, y una disciplina, eh, sin disciplina, pues, creo que es imposible lograr cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que yo, por ahí, por ahí va la cosa. Sí, no, totalmente de acuerdo, de hecho hace ratito también una de las personas que estaba conectada, que es también un gran actor, que es Roberto Sánchez, es lo que decía que sí, que estaba totalmente de acuerdo contigo con la disciplina, ¿no? que es básica para cualquier área de la vida. Claro, claro, claro. No, Néstor, pues, no sé si tú quieras decirnos algo para cerrar, yo estoy muy contenta que hayas estado otra vez con nosotros, muy agradecida de tu apertura, y de tu sencillez, que eres una persona. Es que disculpen el, el, el problema que tuvimos técnico, ¿no? Mi colección de las leyes y todo este rollo que nos ha tocado vivir más intento ahora, este, pero agradecidos con todos que se han conectado, gracias por acercarme, y espero que, que algo, pues, algo le ayude a aquellos que están estudiando actuación, y a los que no, pues, que hayan conocido un poquito más de mí, agradecido con ustedes por la oportunidad de acercarme un poco más al público, y, pues, nada, esperemos que venga la próxima vez, ¿no? Ay, claro que sí, oye, nada más para, bueno, para cerrarte, te digo de algunos de los comentarios, me dice que Gaffer, tu Gaffer Pelos, te mandó muchos saludos, y, sí, que porque así lo, así lo reconoce, y de las preguntas, de las personas que están, que si te gustaría trabajar con tu hijo en algún momento. Pues, mira, eso sería un sueño hecho realidad, claro que sí, es que, ahora mismo, Diego, pues, mira, después de que terminó la serie de, de, estuve tan mismo, este, hemos explicado, y, y sí, él está interesado en continuar haciendo sus cosas, eh, pero, pues, como bien, hay que buscarle una academia, él sabe que tiene que estudiar, él quiere estudiar un poco más, es lo que creo que es el primer paso, y, yo sé que eso, eso llegará en algún momento, ahora también, está concentrándose, pues, más en el colegio, y en el deporte, en el fútbol, que es lo que le gusta a él, este, creo que habíamos bien caminados por ahí, eh, así que, nada, yo creo que todo, todo su tiempo, eh, llega, y, y los tiempos de Dios son maravillosos, el universo nos puede, como tienen que ser, el momento que debe ser, pero yo encantadísimo poder trabajar con él, claro que sí, eso es algo que tenemos, ahí en la agenda, por lo menos lo tengo yo en la agenda, yo creo que es un amigo, Oscar Guerrero, este, por lo menos que estás por ahí, mi querido hermano, que también tu hijo, Gilán, bajó en, en, subete a mi moto, y hemos estado platicando, a ver si podemos, eh, crear algo para trabajar con los chamacos, ¿no? Pero bueno, como te digo, todo será en su momento, cuando, que, que el universo y Dios, nos lo va a poner en el momento indicado. Y yo estoy segurísima, de eso, sobre todo con tu buena actitud, y con tu buena energía, yo sé que sí, eso va a suceder, ojalá que sí, bueno, sobre todo si Diego quiere, ¿verdad? Porque si, pues en algún momento. Diego, Diego, es una, digo, gracias a Dios, mira, es un ser humano, con un gran corazón, un ser humano, también este, espetuvoso, y eso pues, es un plus, por estar juntos, y yo veo, el interés también, entonces, sé que se va a dar en algún momento, y sé que se va a dar en algún momento, cuando, cuando quisea, por eso también quise, quiero trabajar con él, porque, creo que es un chamaco, porque sea mi hijo, no, porque uno lo nota, uno lo ve, ¿no? no, pues definitivamente, digo, tiene un buen ejemplo a seguir, entonces eso, yo creo que todos aquí estamos seguros, que linda, gracias, ojalá que lo veas así también, yo creo que sí, por lo que me comentan aquí, todas tus seguidoras, yo creo que sí, Dios, Dios quiera que sí, que así sea, sí, Néstor, oye, pues muchísimas gracias otra vez, por tu tiempo, por tu apertura, por tus ganas de compartirnos tus experiencias, y tus nuevos proyectos, en los que estoy segura, que te va a ir muy, muy bien, y tienes muchísimos fans, que te apoyan, y aparte, tu trabajo es muy bueno, eres muy talentoso, entonces, bueno, no lo dudo ni tantito, y pues no sé, si tú quieras agregar algo, para cerrar. Pues yo ya estoy bien, como ya dije anteriormente, gracias a todos por conectarse, y gracias por estar aquí, y gracias a ustedes, sobre todo, por darme la oportunidad, de acercarme más al público, les mando un besote grande, cuídense mucho, por favor, en estos momentos, lo más importante, es cuidarnos, cuidarla, a los nuestros, y bueno, pues seguir todos los protocolos de seguridad, para que esto, acabe ya, y podamos volver a, a unirnos, ¿no? Este, como antes, poder compartir, y compartir el amor, y poder viajar, y poder, este, estar con la familia, ¿no? Que es lo más importante. Exactamente, sí, y ojalá que sí, que ya todo vuelva a la normalidad, o que por lo menos nos adaptemos. Muchísimas gracias, Néstor, te mando un abrazote, un beso, y espero que nos veamos pronto. Cuídense mucho. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Bye. Bye.